Lo que nunca debemos usar, jamás en la vida usen estos discos. La verdad son un peligro inminente, yo no sé por qué los venden todavía en las ferreterías. Nunca debemos usar estos berracos discos. Tan solo usemos una sierra como la que vamos a ver ahora. Son económicas y van a proteger sus extremidades. Yo creo que por 100 dólares no podemos permitir que suframos alguna amputación. Con una sierra de esta, esta es la más barata del mercado. La más económica. Pero cosas que sí nos han servido. Entonces, amigos constructores, tengamos la herramienta a nuestros trabajadores para no tener percance más adelante. Y con esto vamos a garantizar que ningún trabajador se nos vaya a joder. ¿De cuándo va a comer todo el trabajo? ¿Va a seguir trabajando? A ver, solo en el signo.